cantidad de lluvia que se está proyectando para Centroamérica. Aquí podemos ver la proyección del modelo GFS en términos de lluvia acumulada. Vean en color blanco y rosado lo que representaría lluvia extrema que excede los 300 milímetros. Nos preocupa particularmente la región del sur de Guatemala, El Salvador, el sur de Honduras y el occidente de Nicaragua, en donde este modelo está proyectando que pueden caer entre 800 hasta 1000 milímetros de lluvia acumulada durante los próximos cinco días. El evento más intenso debe de comenzar durante horas del domingo y el lunes y extenderse hasta al menos el miércoles. Además, otras regiones de Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, la península de Yucatán, Belice, Tabasco, Chiapas y Oaxaca pueden ver acumulados de lluvia que pueden estar entre 100 hasta 200 milímetros. Así que el riesgo de inundaciones es a través de toda esta región, pero potencialmente catastrófico para El Salvador y regiones aledañas. Nuestra confianza en este pronóstico se da debido a que los demás modelos coinciden con esta proyección, vuelvo y repito, si usted vive en el estado de Chiapas, el sur de Guatemala, El Salvador, debe de estar muy atento y preparándose para un evento de lluvias extremas durante los próximos días. Ya entonces, a largo plazo y dependiendo de cómo se da el posible desarrollo en el Golfo de México, es posible que se registren algunas lluvias sobre el este central de México entre los estados de Tamaulipas y Veracruz y esta lluvia puede caer sobre ciudades como Jalapa, la Ciudad de México, Querétano y Monterrey.